Oigan, locos, llamé a esta reunión por una razón muy importante. Yo perdí tu celular, lo usé y no sé dónde lo puse. Ya busqué por todas partes. Perdón, mi cabello ha sonado todo el día. Es tu teléfono. ¿Dónde estaba Derek? No importa. O sea, como decía, la semana de las bromas empieza oficialmente mañana. Tenemos que hacerle una súper broma al chico este año. Sí, quiero venganza por la broma maestra que el hombrecito nos hizo hace un año. Sí, eso te distraerá cuando sepas que se perdió tu gatito. ¿Mi gatito se perdió? No, perdón, también mi cabello ha maullado todo el día. Ya no está perdido, Burger. ¿En dónde estaba? En su nuevo cajón de arena. Oigan, locos, los waffles están listos. Oigan, el chico no debe saber que planeamos su broma. Iré yo primero y ustedes síganme. Está bien. Mmm, los waffles huelen deliciosos. ¡Wizel broma! Las bromas no empiezan hasta mañana. No, son desde hoy. El año pasado cambié sus calendarios con otros atrasados por un día. Bueno, hombrecito, ¿castaste tu broma en Derek? Iré por abajo. ¡Wizel broma! Espera, ¿llevamos un día atrasado durante un año? Cuando yo creí que era 23 de diciembre, ¿en realidad era noche buena? Ese gordo de rojo entonces no era un ladrón, ¿verdad? ¿Me disculpan un segundo? Señor Pansón, ya puede irse. Oye, Ash, tus waffles se enfrían. ¡Sí! No, no, no. No volveré a caer. Yo seré más brillante que tú. Pasaré por este lado. ¡Oh! 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 ¡Oh!